Tenemos a nuestro compañero Armando Gómez, el periodista que está a esta hora en el Tribunal Supremo de Elecciones en Costa Rica. Armando, bienvenido. Por acompañarnos en esta jornada que ha sido verdaderamente patónica, el tema que nos concierne es que estamos a menos de 30 minutos para que cierren las mesas electorales en Costa Rica. Recordemos que se cierran a las 6 de la tarde. Armando Gómez, nuestro compañero, está en este de Estados Unidos, sí. Sí, te escucho Armando, pero quería aclarar un poco lo que decía. Se cierra a las 6 de la tarde, también el Tribunal Supremo de Elecciones está hablando de a las 6 de la tarde. ¿Qué significa este cierre? Quedan ya poco menos de 24 minutos. Sí, quedan poco menos de 24 minutos para el cierre de las juntas electorales. Hay un dato que se da recientemente hasta el mediodía del propio Tribunal Supremo de Elecciones y es que más de 2.226 cédulas fueron actualizadas. ¿Qué significa eso? Que posiblemente 2.226 personas pudieron votar y se les entregó la cédula hoy mismo en Costa Rica. A nivel nacional, la estimación es de 1.286 en la sede central del Tribunal Supremo de Elecciones, más 1.008 en sedes regionales a lo largo y ancho de los 52 kilómetros cuadrados que tiene Costa Rica, Gustavo. Armando, pero quería rectificar, a las 6, aunque hayan electores esperando, o cómo es la situación en Costa Rica, si me puedes explicar. A las 6 es palabra de Dios, para decirlo en un refrán bastante no clara, es palabra de Dios, se cierran las juntas electorales y ya nadie puede votar en Costa Rica. Ese es el reglamento que establece el Código Electoral de este país centroamericano y por eso, y sobre todo porque se tiene que dar un resultado previo después de la sesión solemne de las 8 de la noche, tiempo Centroamérica. ¿Y cómo está el ambiente en el Tribunal Supremo Electoral a esta hora? ¿Ya todo preparado para el anuncio del cierre de las mesas y posteriormente este boletín, el primer boletín oficial a las 8? ¿Cómo decirlo, Gustavo? La gente está muy calmada, la gente puede transitar a pie, por ejemplo, hay un perímetro de unos 100 metros alrededor de todo el Tribunal Supremo de Elecciones que no permite el acceso de automóviles, solo de prensa, ¿verdad? Solo de prensa autorizada y, por ejemplo, de enviados especiales o visores o los propios delegados, pero no pueden caminar tan, no pueden entrar al tribunal las personas si no tienen que hacer un trámite. La otra medida fuerte de seguridad es que la policía también está postada a nivel de tránsito y, como es domingo, el nivel de tránsito en San José es bastante, ¿cómo decirlo? Reducido o por lo menos mínimo, entonces no se genera un caos vial en las vías adyacentes al Tribunal Supremo de Elecciones. El clima al interior del tribunal hay una especie como de que ya se espera que se empiecen a recibir resultados, no de los funcionarios, sino de la gente que transita cerca del propio tribunal. Los funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones están trabajando todavía a toda máquina, sacando cédulas propiamente, porque todavía hay poco más de 20 minutos para poder votar, pero también están trabajando en la recepción de datos, porque recordemos que muchos datos que vienen o provienen de embajadas se recibirán a partir, o ya se están empezando a recibir en Costa Rica, Gustavo. ¿Puedes también ilustrarnos sobre cómo es ese proceso ya concluido, ya cerrado el proceso de las elecciones? En los próximos minutos, ¿cómo será la transmisión de los resultados? ¿Cómo será el escrutinio de los votos? Bueno, empecemos con lo más básico, que son las tulas, ¿verdad? Las tulas se cierran, ¿verdad? Bueno, las juntas electorales se cierran a las seis, posteriormente se inicia el conteo y todo eso se empaca en una tula, en una alforja, en una especie de bolsillo gigantesco donde va todo el material electoral de cada una de las juntas, recordemos que es una tula por cada una de las juntas, y ese material viaja y estaría llegando en los próximos días a la sede central del Tribunal Supremo de Elecciones, que es la que hace el conteo, ¿verdad? El conteo manual. Pero, para evitar todo eso y para tener resultados previos, incluso hoy domingo, se da la transmisión de datos por internet, se brinda un escrutinio previo de las juntas electorales, de las juntas receptoras de votos, y ese escrutinio va llegando uno a uno al Tribunal Supremo de Elecciones y se brindan cortes previos, por ejemplo, parciales con porcentajes para determinar si una tolda política va ganando la elección o no. Recordemos que la tendencia es irreversible a partir del 40% de las mesas escrutadas en este escrutinio previo, que después es ratificado por el escrutinio manual que se hace días posteriores específicamente a partir del martes, Gustavo. Lo primero que emitirán son los resultados a nivel presidencial. ¿Cómo quedan los diputados? ¿También hay una información hoy? Sí, claro. No, no, no. Aclaremos varias cosas. No solamente el escrutinio se da, o mejor dicho, no se le da solamente preponderancia a los resultados de presidente, a los resultados de la escogencia del presidente, sino también viajan los resultados de los diputados. Entonces, casi siempre van acompañados y el número de diputados que van a conformar la Asamblea Legislativa, los 57 varía. Por ejemplo, se puede proyectar para las 8 de la noche que una tendencia tenga X cantidad de diputados o que haya obtenido la victoria en una provincia y de repente, una hora después, dos horas después, esa tendencia se vea marcada o se vea reducida en el número de diputados que apostaba o que se daba en el escrutinio previo o que se daba en el boletín previo a lo largo de la jornada, Gustavo. Fíjate, Armando, estábamos viendo también hace dos horas, eso de las 4 de la tarde, a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral en Costa Rica que hacían referencia a que a la hora del cierre de las juntas receptoras de votos había que mantener la calma y estaba llamando a la población a no creer ni darle importancia a los datos que se den de manera extraoficial. Está en estos momentos activado este proceso, ya quedan prácticamente 12 minutos para que cierren entonces las mesas electorales. Es un cierre de infarto, es un cierre de fotografía, es un cierre de carrera de caballo, sin duda alguna, Gustavo, para muchas toldas políticas y también las toldas políticas hacen su propio escrutinio, su propia revisión del material, del material no, hacen sus propias proyecciones que vamos a ver que no se pueden tomar como el resultado oficial, simplemente son proyecciones independientes que ellos hacen y que casi siempre se tienen que contrastar con el resultado previo que es el Tribunal Supremo de Elecciones. En Costa Rica el Tribunal Supremo de Elecciones tiene una gran legitimidad precisamente por estos proyectos y además se han blindado en el tema, por ejemplo, de un posible fraude electoral o pérdida de material electoral como fue en 1944 en la elección que se disputó el periodista Otilio Latte y el médico Rafael Ángel Calderón Guardia y que acabó con un proceso de guerra civil ese año. Armando, también podrías explicarnos cómo se maneja esta situación, si existe una segunda vuelta, con qué porcentaje tiene que alcanzar cada uno de los candidatos para pasar a esta segunda vuelta. Bueno, Gustavo, como hablábamos, esta carrera de caballos que es, ¿verdad?, de infarto, que se va a definir por el fotofinish del último boletín que del Tribunal Supremo de Elecciones a lo largo de las próximas horas, prácticamente solo dirían dos candidatos. Los candidatos que logren acercarse al 40%, porque si logran, o mejor dicho, que logren acercarse sí a ese 40%, porque si logran el 40%, automáticamente no hay segunda ronda y por ende se proclama un nuevo presidente de la República en Costa Rica, que sería el 47º presidente de la historia republicana o la historia de los jefes de Estado en este país centroamericano. Sería el presidente número 40. Sí, pero como tú nos estabas hablando de este final de infarto, todo parece indicar que va a haber una segunda vuelta. Armando, ¿me escuchas? ¿Aló, Gustavo? ¿Me escuchas, Armando? Que como el panorama que nos das, parece que va a haber una segunda vuelta. Las estimaciones desde hace una semana es que va a haber segunda vuelta. Ahora, eso lo dice la gente por arriba y por abajo y por un lado y por otro, pero no es algo que se concrete o que sea un hecho tácito. Porque vamos a ver, hay seis candidatos que tienen posibilidades, hay 36,5% de índices que pueden marcar la diferencia e incluso pueden hacer que no haya segunda ronda. Vamos a ver, económicamente a Costa Rica no le conviene una segunda ronda porque son más gastos operacionales, ¿verdad? Por un aspecto de democracia, de transparencia, aquí sí obviamente queda relegado el aspecto económico. Pero realmente hay seis candidatos que podrían convertirse hoy mismo en el próximo presidente de Costa Rica. Todo depende, mejor dicho, de la gente y de los indecisos. Es el 36,5% que apuntaba el Instituto de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. ¿Habrá conferencia a las seis de la tarde? ¿Se pronunciarán? ¿Habrá información sobre el cierre y el estado de las elecciones? ¿No? Armando. No, no, Gustavo, lo que va a haber es una reunión, un coctelcito, una especie de coctel de reunión, ¿verdad? ¿Cómo decirlo? Un cotilleo, ¿verdad? Un cotillón, ¿verdad? Donde van a estar el jefe de observadores de la OEA, el ex presidente de Colombia, Andrés Pastrana, junto con otras personas o personeros y visores internacionales, como hemos mostrado a lo largo de la jornada, visores de Ecuador, por ejemplo, visores de organizaciones españolas, visores de Argentina, que han venido y se han apostado... ¿Cómo se desarrolla el proceso en Costa Rica? Bueno, de verdad agradecido, Armando, con toda la información, los datos que nos aportas, que minuto a minuto hace... no se refresca, ¿no? Y nos mantiene en contacto con todo lo que acontece en Costa Rica. Gracias. De nada, Gustavo. Y a partir de las seis de la tarde, faltan menos de diez minutos o quizás menos de cinco minutos para las seis de la tarde, inicia ese momento de incertidumbre, ¿verdad? Ese bache de incertidumbre que sienten muchos costarricenses. ¿De quién será el cuadragésimo séptimo presidente? ¿Quiénes conformarán la nueva Asamblea Legislativa, que podría ser inclusive más fraccionada que la Asamblea Legislativa del periodo 2014-2018? Entonces, es algo verdaderamente que tiene en expectativa Costa Rica. Sin embargo, todo esto es una fiesta y la mayoría de las cosas políticas van a estar pendientes de lo que suceda en el Tribunal Supremo de Elecciones y te vamos dejando porque tenemos que ir precisamente a ese coctel en donde compartiremos con algunas figuras de la política internacional y la política nacional aquí en Costa Rica. Pero aún hay tiempo de ir a votar, ¿verdad? Bueno, ahí. Insistimos, queda tiempo hasta las cinco y cincuenta y nueve. La orden es que a las dieciocho horas, tiempo Centroamérica, a las seis de la tarde, se cierra la mesa, haya votado quien no haya votado o haya votado quien haya votado. Pero así es como se vive la democracia en Costa Rica. No hay, como dicen aquí popularmente, tutía. Es decir, no hay de otra. Esa es la situación que ocurre en Costa Rica. Lo que escuchan al fondo son muchachos que van en patineta, ¿verdad? Porque como obviamente está cerrada la vía principal, muchos jóvenes toman el espacio, ¿verdad? Para recrearse. Recordemos que es domingo y la gente, de alguna manera, también está aprovechando para descansar, para disfrutar la fiesta electoral y, sobre todo, para recorrer las calles de San José. Y hemos visto que muchos, también muchas personas, han llegado a tomarse fotos acá, al Tribunal Supremo de Elecciones, a manera anecdotaria. Gustavo. Muchas gracias, Armando. De verdad, excelente tu reporte. Gracias a ustedes. El periodista Armando Gómez, desde San José de Costa Rica, con información, como le decimos, actualizada de toda la jornada electoral, ya a breves minutos del cierre, el cierre oficial de las juntas receptoras de votos. Las mesas de votación cierran exactamente a las seis de la tarde, hora Centroamérica.